Gracias. Gracias. Invitamos al señor presidente y a su distinguida comitiva a recorrer las instalaciones de la plata de tratamiento de aguas residuales de Taboada. Gracias. 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 Y ya tenemos que hacer un video que puede explicar. Situados en 13 canales de desbaste, donde se produce la eliminación de sólidos finos. Una vez tratada, se procede a la alimentación del emisario submarino, que tiene una longitud de casi 3.9 kilómetros y un diámetro interior de 3 metros. Petarta Boala brinda una solución efectiva al problema de la contaminación del mar, logrando playas limpias para la ciudad. El mandatario ha apreciado el video institucional preparado por la empresa responsable de la construcción de esta obra. Y ahora se dirige a la sala de control, donde podrá apreciar ya de manera más especializada el funcionamiento de todas las maquinarias. Esta sala de control se encuentra en el segundo piso. Esta edificación, hace un momento hemos estado en el laboratorio donde hacen la verificación y control de las aguas, tanto al ingresar como a la salida o las aguas que ya son enviadas al mar. En el segundo nivel de esta infraestructura se encuentra la sala de control, donde con equipos de última generación se puede apreciar el funcionamiento de la planta de tratamiento. Gracias. 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 El mandatario ha recibido las explicaciones del proyecto, el coordinador Jorge Gacela Cagliardi, quien le ha señalado al mandatario los avances tecnológicos que van a permitir el monitoreo permanente de esta planta de tratamiento. Lo más importante que ha resaltado el mandatario también es que ha habido transferencias tecnológicas, es decir, ha habido una constante capacitación para los técnicos peruanos que podrán replicar este trabajo y podrán ser solicitados su mano de obra en diferentes latitudes que quieran o donde se quiera replicar este tipo de obras en su magnitud. El mandatario ya se retira del laboratorio y va a declarar, estamos esperando que declare a la prensa.